No, pero bueno, porque vamos a las pifias del día, por favor. Las pifias del día, vámonos con la primera, y tiene que ver con pues el subconsciente le ganó a Ricardo Anaya, ¿Eh? Le ganó a este legislador federal, panista, porque cuando se votaba en comisiones la ley de seguridad interior que pasara de la Guardia Nacional a la Sedena, pues se le olvidó que estaba del lado del pan y no de Morena, pero imagínate en el momento más importante y más sencillo, que es la votación, donde nada más tienes que decir a favor, en contra, se terminó por equivocar, ¿No? Y así quería dirigir a México, pero bueno, escuchamos precisamente la votación. Senador Ricardo Anaya Cortés. A favor. Perdón, en contra, en contra. Perfecto. Bravo. Me estaba distrayendo. Bravo. Bravo, senador. Eso. Queda registrado el sentido de su voto, senador. A favor. Queda registrado el sentido de su voto. Qué carrilleros, ¿No? Gracias. ¿Cómo se te equivocas en eso? O sea, si no haces eso a favor o en contra. Tienes meses haciéndola de todos. Y tienes meses diciendo en contra. Sí. No. O sea. Y todo lo que ha propuesto el presidente López Obrador, has dicho en contra. No hay forma de equivocarte. Sí, no, para nada. Porque hay veces que el sentido del dictamen, tú tienes que votar de acuerdo a cómo va el sentido del dictamen. No, no, no. Aquí el sentido del dictamen era a favor. O sea, y aquí no era más que decir en contra. Pues ya nada más terminó siendo la burla de todos, ¿No? Vamos a, si hubiera sido presidente Ricardo Anaya, quién sabe, si lo hubieran preguntado, es momento de operar y realizar un operativo en en el Culiacanazo, en Sinaloa. Lo liberamos o no? A favor. No, perdón, en contra, en contra. Oye, llega en los gabachos y, bueno, los vamos a comprar a la península de Baja California, Chihuahua. A favor. No, 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 no. Ya habiendo firmado, ¿No? Ya recibiendo el dinero. Ah, Ricardo Anaya, buenas vergüenzas. Sí, y al final se supone que tú eres la cara que va a encumbrar o va a ser más crítico. A la oposición, a la que más estudia. Ya nos dimos cuenta por qué este Julieta Ramírez terminó ganando en el debate, ¿No? Que no es cierto, no te diga, ¿No? Pero terminas articulando mal todo. Hasta el en contra o a favor. No te preocupes, Ricardo Anaya, muchos estaban en contra y ya están a favor, ¿Eh? Ya cuando tú, si llegas a irte a Morena, vas a encontrar muchos amigos, ¿Eh? No, no, no estabas enojado con Yunes. Aplicaste en Yunes, ¿No? Pero al final se arrepintió y ya le terminó echando carrilla. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.